Muy bien, seguimos en nuestra casa, compañeros de la profesora Beatriz Vaz. Vuelvo y les repito, primero les agradezco de todo corazón a las personas que se comunican permanentemente con nosotros durante todo el día, somos más de las que usted cree, de verdad. Somos muchísimas las personas que vemos el programa, por eso existe permanentemente la dificultad que a la misma hora todas queremos hablar con Beatriz, todas queremos hablar con Milady y se arma ese tráfico que para nosotros es una bendición de Dios, de llamadas, preguntándonos de todo, absolutamente todo. Así que le pedimos, primero le agradecemos, la verdad que le agradecemos y segundo le pedimos un poquitito de paciencia. Después tienen ya todo el día y toda la semana para seguir hablando con las profes. El número que está en pantalla, ¿es el correcto? 0-424-464-9327. En todo caso, si no logran en este momento no pueden porque estamos en el programa. Al finalizar el programa, todas llamamos al mismo tiempo, es posible que te dejen un mensaje y luego tú lo respondes con calmita, ¿verdad? Sí. Más porque sé que Beatriz tiene el mismo problema que tengo yo en mi casa, que es el área. Sí, hay una mala percepción. Lamentablemente, donde vivo, cada vez que atiendo el teléfono tenemos que salir al estacionamiento para poder tener la fecha de la copa de arruinlapis para anotar. Donde vive la profesora Beatriz sucede exactamente lo mismo. O pegadita a la ventana. Sí, o hay que tratar de agarrarse de la ventana para tratar de entenderla y esa es la pequeña dificultad, le pedimos comprensión, pero siempre adelante con ustedes atendiendo su llamada. Bueno, repetimos el teléfono entonces, lo guardan para cuando termina la exposición del programa, que es el 0424 464 93 25. Y me llaman mucho, profe, las chicas, quiero decirle a mis chicas de Valencia, que todo lo que tiene que ver con mis cursos de Valencia son con Beatriz. Entonces, yo me encargo de repente otros cursos en otra parte, pero todo lo que tiene que ver con Valencia, ellas ya saben el número del taller, donde yo con todo el cariño les espero todos los lunes siempre. Entonces, Valencia al taller de Sonia, ¿dónde? Y tu organizadora de Maracay se llama? Mercedes Tobar. Mercedes, un saludito para Mercedes, también única organizadora en la ciudad de Maracay y próximamente en Cúmaná. Sí, pero estoy contenta. Chicas de Cúmaná, por favor, ya saben cómo es la mecánica, tienen que pagar el curso antes de que la profesora viaje, para que ella viaje sobre seguro, ¿saben? que es previa inscripción y es directamente con la profesora, ¿ok? Traten de hacer todo directamente con la profesora, así que muy pronto, Beatriz, Dios mediante, en la ciudad de Cúmaná. Allá me espera, profesora, mi amiga Noemí Maita. Bueno, muy bien, Noemí es la que va a recibirla en la casa, pero los depósitos tienen que hacerse a la profesora Beatriz Paz. Muy bien, cuénteme, profesora, ¿cómo sigue? Ok, terminé mi tapa, ¿ok? Ya puse mi plástico, ya me fui con mi tijera, ¿ok? Limpié todo lo que es la base y así me queda cualquier otro patrón con el que yo vaya a trabajar, ¿ok? Voy a retirar los alfileres. Esto puede ser cualquier forma, rectangular, ovalado, siempre, así nos tiene que quedar, ¿ok? Yo traje adelantado a la otra tapa para, por cuestiones de tiempo. No, perfecto, profesora, mejor. Dos tapas, profesora, ¿ok? Dos iguales, con el mismo procedimiento. Exactamente. Bueno. Ahora voy a hacer, voy a tomar una pestaña que tiene, una pestaña que tiene aproximadamente el, todo el largo de lo que es. Como unos 40 centímetros son los que estamos viendo. Exacto. Todo el largo de lo que es, agarramos de lo que era nuestro, nuestro patrón. Y entonces voy a doblar en ambos lados un centímetro hacia adentro. Y hacia adentro para hacer lo que es como el bordecito. Bueno. Porque por ahí voy a pasar la cinta. Bueno. Con esta pieza que tiene aproximadamente 40, por aproximadamente 10, 12 centímetros de ancho, voy a agarrar y voy a doblar. Doblo un centímetro. Y baja la máquina. Exactamente. Cuidado con el hilo ahí. Muy bien. Voy a rematar bien y hago lo mismo del otro lado. Aproximadamente un centímetro. Y voy a doblar otro centímetro otra vez. Esto es muy importante porque como vamos a, como él se arrucha, ¿ok? Entonces estas piecitas tienen que estar bien rematadas y bien formaditas. No vaya a ser que, que, que se rompan. Acuérdense, estamos trabajando con morales. ¿Qué quiere decir? Estoy trabajando con chicas que van y vienen, llegan del cole, lo tiran sobre la cama, este lo tiran a las a mí. Entonces tiene que quedar la pieza bien, pero bien terminada. Sobre todo bien resistente. Claro, claro. ¿Cómo no? Claro que sí. Esta pieza, luego que ya doblé los extremos, ¿ok? Un centímetro cada lado, pues por supuesto me va a quedar más corto. Porque necesito que me quede más corto. Ahí voy a pasar la costura y tiene que quedarme aproximadamente un centímetro o un centímetro y medio. Ah, la dejamos libre acá. Exactamente. Bueno, muy bien. Me quedé como pensando. No es el caso de nuestra lectura Ivana que son las niñas más ordenadas del mundo, ¿verdad? No, no, no. Sí son, sí son. Ok. Me voy al medio, ok, al centro de esta pieza. Ustedes en casita buscan el centro correcto, ¿saben cómo es? Doblo a la mitad y marco centro. Y voy a colocar sobre el plástico, ¿ok? Sobre el ule. Voy a empezar a coser, voy a dejar estos extremos aquí. Muy bien. Ok. Ok. Aquí tenemos que tener cuidado, ¿saben qué? Cuando estamos trabajando, algodón sobre el plástico el tiende a rodarse. Entonces lo sujetamos con los alfileres o podemos bastearlo también en casita con calma. Ah, claro, si no tenemos tanta experiencia, bastear sería muy bueno. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo voy a dejar aquí porque voy a dar vuelta. Todo esto que me queda aquí, que sería la parte de adentro de nuestro morral, debe ir protegido. ¿Con qué le vamos a proteger, chicas? Con lo que utilizamos nosotras, que son los tapes. Muy bien. Que son nuestros tapes, son cintas de 3 centímetros de ancho, que en este caso lo estamos utilizando del material POP porque este es con el que estamos haciendo lo que es la parte de todos los detalles de este bolso, ¿ok? Y voy a tapar, así literal como lo estoy diciendo, la costura de lo que acabo de hacer. Nada de cortado de cego, esas son tiras derechitas de 4 centímetros y medio, nada. Sí, qué bueno que me pregunto eso. Sí. Porque cuando yo digo, por eso es que yo no les digo a las chicas nunca, es cego. Realmente no es un cego, es como un tape, es una tira. No, es una tira. Cuando yo les hablo a ella de cego, ellas me preguntan inmediatamente, profesora, ¿pero es diagonal la tela? No, chicas, es al hilo de la tela. Está muy bien. La tira que tiene la tela va tratando. Que generalmente es 1,50, ¿cierto, verdad? Aquí está. Como me queda esto, me queda limpiecito por aquí. Y pues, por supuesto, limpiecito por aquí. Bien. Después que tenemos listo esta tirita, por supuesto, luego pasamos una costurita. Exactamente, lo mismo la otra pieza. Exacto. Pasamos una costurita para sostener. ¿Qué tengo? Tengo las dos tapas, ¿verdad? Obviamente una tapa frente y la parte posterior. Que lleva la tapa posterior, que sería en este caso la que lleva más el trabajo. Porque en la tapa posterior vamos a ubicar lo que es el refuerzo. ¿Qué tenemos en el refuerzo, chicas? En el refuerzo va lo que es la cita de mano, que en este caso trajimos una muy divertida, porque es bien, bien larga. Y lo que son las asas de este moral, ¿ok? Entonces, primero que nada, les cuento que las asas son muy, pero muy delgaditas, porque se ven súper elegantes, se ven súper lindas. Diferente de ese moral deportivo del colegio, que es bien grueso, que son inclusive cinta poli, que ya vienen esas, estas las vamos a hacer nosotras mismas, ¿ok? Bueno, perfecto. Estas tienen 5 centímetros de ancho, ¿ok? Generalmente son 75, entre 65 y 75 aquellas asas que se usan para los morrales, ¿ok? También podemos trabajar, perfecto, con lo que es la cinta poli y lo que son las heridas. Bueno, muy bien, vamos a un corte, vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos, ya se quiere ir.